Voy a hacer un plano, más de cerca, para que se crea el Christmas, el Christmas, el Christmas Party. Yo os lo he dado, estoy súper contenta con mi Aldi suéter, creo que voy a ir a clase con él y todos él, de verdad. Ahí le voy. Me está viendo el vecino por la ventana y creo que se está pensando que estoy un poco loca, pero bueno, ya lo tengo superado. Bueno, hoy vengo bastante navideña, como podéis observar, este jersey que me compré el otro día, ¿dónde me lo compré? En Lefty's, me apetecía tener un Aldi suéter, yo que me encanta la Navidad, no tenía uno y todos los años digo, voy a comprarme un Aldi suéter y nunca me lo compro. He de decir que quería uno que tenía lucecitas y tenía un botoncito y tal, pero era muy caro, muy caro. Bueno, entonces nada, pues este estoy muy feliz, es de la talla 13-14 de la sección de niños, porque era más barato y bueno, oye, lo que hay. En fin, hoy os traigo el primer vídeo de esta sección navideña. Voy a subir durante el mes de diciembre vídeos enfocados en principio exclusivamente a esta temática. Y nada, para inaugurar esta sección creo que lo mejor era traer un Ideas de qué regalar y concretamente un Ideas de, o sea, de Ideas para regalar a un friki. Espero que nadie se ofenda utilizando este término, yo siempre lo utilizo y, o sea, es que no es nada malo, pero bueno, me refiero, no lo estoy utilizando con una connotación de insulto, para nada. O sea, yo siempre digo, yo soy una friki y ya está, y orgullosa de serlo. Bueno, en fin, entonces lo que os digo, este va a ser un Ideas que regalar a un friki, así que empezamos. La primera idea es bastante cliché, o sea, evidentemente iba a decirlo, es un libro, vale. Y yo quiero dejar clara una cosa, a mí los libros me parecen algo bastante personal. Igual que en Harry Potter dicen que la varita escoge al mago, pues el lector escoge al libro. Creo que no hay peor cosa para un lector que obligarte a tener un libro que no te hace ilusión. O sea, para mí es horroroso. Entonces, claro, no vas a decirle a alguien, escoge tu libro y te lo regalo, se queda muy cutre. Pero sí, si quieres estar seguro de que vas a acertar con el libro, yo iría a lo básico. Escogería un libro de su autor o su autora favorito, o si no, una buena idea que me parece también es apostar por comprarle, o sea, por regalarle, una edición de su libro favorito, pero una edición diferente a la que él tenga. Porque, no sé, a mí, la verdad, porque no, en mi libro favorito no hay más ediciones, pero me encantaría tener una edición más bonita de mi libro favorito, la verdad. Y ya os conté el trauma que tengo con esa portada. Porque creo que al ser tu libro favorito puede ser guay coleccionar diferentes ediciones, o no sé. La verdad es que a mí me parece bastante original. Entonces, en cuanto a libros, si queréis optar por esa opción, yo iría a eso. O la autora o la autora favorita, porque por lo general, si te gustan determinados libros de ese autor, malos era que no le guste el que no haya leído. O sea, si es su autor favorito, tienden a gustar todos los libros. Y otra opción, lo que os digo, optar por una edición que no tenga de su libro favorito. A mí, la verdad, me encantaría que me regalasen una edición más bonita de mi libro favorito. La no, pero bueno, yo lo intentaré. En fin. La segunda opción, que no tiene por qué ir ligado a que a todas las personas frikis le gusten, pero por lo general yo creo que suele ser así, por lo menos lo que veo a raíz de Bookstagram, y son funkos. A mí, bastantes veces me han regalado funkos y la verdad es que me encanta, siempre me quedo súper feliz cuando me los dan. Y lo bueno es que tenéis muchísima variedad, o sea, no solo de libros, también hay de series, de películas, de todo. O sea, de todo, o sea, funkos, yo creo que cualquier funkos, o sea, hay funkos de cualquier temática, quiero decir, que me he trabado un poco. Y la verdad es que me parece bastante buena idea lo que os digo, a mí varias veces me han regalado funkos y me he quedado súper contenta. Pero una idea bastante original, que me lo mandó una amiga hace poco, es que ahora Funko, como Funko, Funko Pop, como que ha sacado una especie de molde, no sé de qué material, es un Funko así blanco, para que personalices tú tu propio Funko. Y la verdad es que me parece una idea bastante buena, porque a pesar de que Funko Pop tiene muchísimas variedades, o sea, de Funkos, hay a veces que no han sacado X personaje, como de Chad de Cops, que yo sigo sin saber por qué no tiene Funko, o a Cotar, que son unos libros que a mí me encantan y no tienen Funkos. Entonces, está guay, porque de esta manera le estás regalando un Funko y además como que lo va a hacer él o ella. No sé, está guay, está guay. A ver, a mí me gustaría mucho crear mi propio Baby Reese, porque pues no lo han sacado Funkos a Cotar y la verdad es que me parece un regalo bastante original. También os digo que yo soy muy poco mañosa, entonces no sé si me cabría desenvolviendo bien con eso, pero bueno, oye, me parece algo original. Si no queréis optar por el clásico Funko, o sea, darle un Funko envuelto y ya está, pues me parece bastante original eso, y regalarle el molde para que él o ella saca su propio Funko. No sé si me explican, oye, me voy a poner alguna foto y a ver si encuentro. Porque después yo había visto que en la página de Funko te dejan como personalizarte dentro de la página el Funko, pero no te daban la opción de comprarlo. O sea, yo súper convencida una vez que le daba mi propio Funko, me estaba haciendo a mí y luego no me daban la opción de comprarlo y así. Fue como, entonces, ¿para qué me das esta opción? O sea, no, no. Pero bueno, el molde, claro, lo estarías haciendo tú, lo estarías pintando tú. De hecho, he visto bastantes cuentas en Instagram que se dedican a esto, o sea, a hacerlos. Y creo que luego te los mandan, pero vamos, que es, a mí me parece más guay el que lo haga esa persona. O sea, que tú le regales el molde y que lo haga él. Pero vamos, oye, que si hay gente poco manitas como yo, está bien eso de que te lo personalicen y luego se lo envían. Pero bueno, es como, no sé. La tercera idea que os traigo son tazas. A ver, yo creo que por lo general, o por lo menos es lo que he visto una vez me he creado Bookstagram, es que los frikis tendemos a que nos guste todo tipo de merchandising. Entonces, a mí las tazas me parecen muy buena idea. Uno, porque soy adicta al café. Y dos, porque soy adicta a las tazas. O sea, me encanta coleccionar tazas. De hecho, tengo muchísimas. Lo que pasa es que no os las puedo enseñar todas porque están en mi otra casa. Y aquí tengo pocas. Pero bueno, lo que veis, tengo esta de Harry Potter, que hoy me la regaló una amiga el año pasado. Era el amigo visible y me encantó. Que es como The Hogwarts. Después tengo este bol que es el que utilizo para los cereales, que es de Slytherin. Y después también en mi otra casa tengo una que me compré en una tienda de Instagram, que a ver si me acuerdo cuál, que es de una máquina de escribir. O sea, que está súper guay. Entonces, a mí las tazas siempre me parecen muy buena idea. Sobre todo si sabes que a esa persona le gusta el café o el té y leer, pues, acompañado de su tacita. Me parece súper buena idea. Y otra idea que doy es esta, que yo la hice el año pasado por el cumple de mi compañera de viso. Yo lo que hice fue coger una taza blanca y la llevé a un sitio especializado, pues, en... No sé cómo se dice. Ay, ahora no me sale la palabra. Bueno, en serigrafía. Esto es para las camisetas, ¿no? Bueno, en fin. En poner el word que yo creé en la propia taza. Entonces, nada, yo creé... O sea, compré una taza blanca, creé un word con diferentes palabras y frases. Y yo fui poniendo los colores y el diseño. Y lo llevé allí y les dije, quiero que me lo pongáis en la taza. No sé si se ve muy bien. Porque hay mucha luz, pero bueno, si no, luego lo hago en plano. Entonces, lo que hice fue poner frases típicas de mi amiga, palabras o bromas nuestras. La verdad, esto me parece bastante personal, muy bonito y más original que igual regalarle esto que también me gustó mucho. A ver, esto igual no va tanto enfocado al mundo friki. Pero vamos, tú puedes ponerle diferentes series que le gusten o personajes o directamente no tienes por qué enfocarlo en la temática friki. Pero bueno, eso, tal, es una buena opción. Otro consejito que os doy es las velas literarias. He de admitir que yo no conocía la asistencia de las velas literarias hasta que me creé Bookstagram. Pero sí que es cierto que ahora no hay día que pase que no vea un unboxing de velas literarias. Tengo que admitir también que no tengo ninguna. Bueno, tengo una porque me vino con una caja literaria hace bastantes años, pero nunca la encendí porque me da pena gastarla. Pero nunca he comprado velas literarias por la siguiente ración. Y es que soy una persona que me da mucha pereza las tecnologías. Ironía de la vida, tengo YouTube y una cuenta de Instagram, pero bueno, en fin. Por lo general me da mucha pereza las tecnologías. Y odio, odio comprar a nadie. O sea, me da mucha pereza. Yo soy de la vieja escuela. O sea, a mí me gustan las tiendas. Entonces, en la ciudad en la que vivo no encontré ninguna tienda que esté enfocada a velas literarias. Entonces, siempre me acabo comprando velas normales, pero vamos, súper aburridas. Entonces, yo os recomiendo que optéis por las velas literarias si a la persona que le vais a regalar le gustan las velas. Y lo mismo, pasa igual que con Funkos. Hay de todo, de películas, de series, de personajes, de libros, o sea, de todo. Es un mundo. Y la verdad es que son diseños bastante bonitos. Os voy a dejar por alguna parte de aquí una tienda que me sale siempre en Instagram. Que creo que me voy a hacer un pedido en ella pronto. Porque llevo bastantes meses con la cosa de quiero velas, quiero velas, quiero velas, quiero velas, quiero velas. Y así ya, por fin, lo puedo hacer con mis velas literarias. Ya le eché el ojo a bastantes. Y nada, eso. Entonces, yo creo que acabaré comprando en esta porque me gusta su filosofía de empresa. Que es tener un modelo sostenible, son veganas. Entonces, la verdad, a mí eso me influye mucho a la hora de comprar. Entonces, creo que me acabaré decantando por esta tienda. Y nada, eso, velas literarias. Después, otra idea que os doy son láminas o cuadros. La verdad es que, gracias a Instagram también, descubrí bastantes cuentas que se dedicaban a hacer fan arts, láminas literarias, de películas, de series, lo mismo, un poquito de todo, láminas de cualquier tipo. Y yo, pues, hace bastantes años me había hecho como un pedido de una lámina de Harry Potter, de unas marca páginas y así. De hecho, me la marqué. Y últimamente no paro de ver por Instagram, en diferentes cuentas que sigo, bueno, concretamente de Bookstagram, las de Mainfull, creo que se llaman. Y son como, es como un cuadro que tiene su propia, es como, no sé, es un mapa. Y tiene las coordenadas, el nombre del lugar, y tú puedes como diseñarlo siguiendo tus gustos, en plan cambiar el color, cambiar el marco, cambiar el lugar al que te estás refiriendo. Y está bastante guay. Y he visto también que puedes enfocarlas a mundos ficticios. Entonces ya estaríamos como siguiendo con esa temática friki. Yo la verdad es que creo que me lo voy a autorregalar porque no lo paro de ver por Bookstagram. Me apetece mucho para decorar mi habitación de mi piso de estudiantes. Y yo creo que me decantaría por Velaris. Y nada, lo que os digo, podéis modificarlo a vuestro gusto. Ya estuve viendo cómo hacerlo. Hay diferentes tipos de colores, marcos, blancos, de madera, negro, de cristal. La verdad es que están bastante guays las... O sea, hay muchas combinaciones y está súper guay. Me parece, no sé, me parece un regalo bastante original. Y yo como freaky, os digo que me haría mucha ilusión un regalo así. Entonces yo creo que no fallaréis si optáis por esta opción. Y después la última opción que os doy es una caja literaria. Yo te he hecho hace... O sea, ahora, para un cumple que viene cercano de una persona especial, he optado por esta opción que es una caja literaria personalizada al gusto de la persona a quien se lo voy a dar. Y entonces ahí, pues nada, es como un poco mezclar todo lo que os he dicho. Meter un libro, una taza, una vela... Pero no tiene por qué. Por ejemplo, yo lo que he hecho con esta es coger un libro que le apetecía mucho a la persona a quien se lo voy a regalar. Y lo he... La he enfocado a estas fiestas. He metido unos calcetines gorditos, he metido té, he metido snacks que le gustan a esa persona. En este caso, bombones de menta y piruletas rojas, pero podéis meter todo lo que queráis. Y qué más metí, qué más metí. La carta, así para darle un toque más personal y sentimental. Nada, yo os digo, esta opción yo creo que os da muchísimo juego. Y podéis poner todo después de una forma más aesthetic. Yo lo puse en una cajita de madera, pero podéis también ponerlo dentro de una cesta de mimbre. O de una caja bonita, así con un estampado... No sé. De forma aesthetic. Y nada, podéis meter lo que queráis. Entonces, lo que os decía, tazas, velas, marca páginas, una mantita ahora que viene el invierno. Detallitos, pero que tengan un sentido. Por ejemplo, yo he metido té en vez de café, porque a esta persona le gusta mucho el té. He metido bombones de menta y piruletas rojas, porque son dos snacks que le encantan. Pero podéis meter el snack favorito de esa persona. O así. Yo he metido una carta para darle un toque más personal, explicándole el porqué. Pues nada, un poco enfocarlo hacia los gustos de la persona a quien se lo estoy regalando. A mí, esta idea es la que más me gusta. Ya lo he hecho bastantes veces. Y la verdad es que me parece bastante... Bueno, el original tampoco, porque te metes en Pinterest y hay muchísimas ideas de cajitas así personalizadas. Pero me parece un regalo como más currado que igual solo un libro. Que también puede hacer ilusión, evidentemente. A mí me hace mucha ilusión cuando me regalan solo un libro. Pero bueno, creo que no entendéis, ¿no? Que es como un regalo un poco más trabajado. No sé. Bueno, yo creo que es mi opción favorita de todas la que os doy. Siempre me la paso súper bien haciéndolo. Porque al fin y al cabo, pues un libro, pues nada. O sea, compras el libro, tienes el proceso de ir a comprarlo, de buscar las diferentes opciones que tienes. Pero esto es como un proceso más elaborado. El ver qué metes en la cajita, cómo ponerlo, no sé. A mí es que me gusta el proceso de hacer el regalo de... No sé, creo que es una persona que le gusta muchísimo, muchísimo más hacer regalos, comprarlos, prepararlos, que recibirlos. Es que muchísimo más disfruto mucho y disfruto mucho sobre todo después una vez se lo doy a esas personas viendo la cara que ponen. De verdad, a mí es que me encanta. Yo debería ser duende, bueno, no lo sé. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y espero que si decidís poner en marcha estos regalos, le guste a la persona que se lo vayáis a dar. Yo la verdad soy consciente de que no he puesto ideas súper súper mega ultra originales. Pero la verdad es que, al fin y al cabo, a mí son las que siempre me han ido bien, estas. Siempre que las he regalado, pues bien. Y siempre que me lo han regalado a mí, pues también bien. Entonces, mira, yo prefiero no arriesgar y seguir con mi patrón de estas ideas. A coger, arriesgar y al final cagarla. Porque la verdad es que regalarle algo a Jimmy que no le guste, yo creo que no hay peor sensación que esa. Además, que yo siento la vergüenza siempre que doy el regalo. Es como, uy, qué vergüenza, tonta. Bueno, en fin. Esperad, esperad, esperad. Que me estoy olvidando otra vez. Os dejo por aquí mi Instagram, que el otro día me olvidé. Pero si no me hago espar, pues esto no funciona. Claro. Bueno, por aquí. Para que podáis seguirme y manteneros el día sobre cuándo voy a subir vídeo. Y nada, ahora sí que sí. Nos vemos en el próximo.